El día de hoy viajaremos durante 8 horas en uno de estos autobuses hasta la ciudad de Bogotá. El día de hoy, amigos, estoy muy nervioso porque... No, de hecho estoy nervioso, amigos. Estoy esperando un camioncito porque viajaremos durante 8 horas, durante 8 horas en uno de estos autobuses. O sea, como tal, es un viaje bastante largo, se podría decir. Pero aquí lo curioso es que yo nunca he estado más de... Amigos, yo no he estado en un autobús más de 4 horas. O sea, creo que si acaso he estado como unas 3 y media horas. Entonces un viaje de 8 horas fue algo medio pesado, la verdad. Pero aún así quiero documentar este proceso. Quiero ver cómo es viajar en un autobús durante 8 horas. Así que pues vamos por allá. El día de hoy tenemos esto, amigos. Traemos una bolsa como de ropa o cosas que acabo de comprar. Y también una mochila que de hecho no es tan pesada, pero traemos cosas. No sé cómo vaya a ser, o sea, he viajado en autobús antes en otros países. Y me he dado cuenta de que es un poquito, pues, fácil si te vas durmiendo. Ahorita estamos esperando a que abran las puertas. O sea, ya son las 8.40, 8.40. Me tocó el asiento número 23. Parece que están abordando, pero no. De hecho, ese es otro. Creo que el en el que yo voy a ir es en este. Es un viaje que aproximadamente son de unos 240 kilómetros. Lo que yo no entiendo es como por qué dura 8 horas. O sea, según yo, en México, por ejemplo, esos viajes duran unas 3, 4 horas. No sé, tal vez aquí sea diferente. Tal vez viajemos en el tiempo, tal vez viajemos a través de otras dimensiones. No lo sé, amigos, no lo sé. Chequense eso, allí están poniendo unas maletas. Están como que metiéndolas en la parte de abajo. Pero yo no sé por qué no me gusta como que ponerlas abajo. No confío realmente que ponlas abajo, estés seguro. No sé, llámenme loco, pero pienso que te las pueden robar. O que te las pueden quitar o te sacan cosas. No, amigos. Me tocó con otra persona. Ya estamos subiendo, estamos abortando. Dale perga, Lalo. Lalo, cuando veas esto me tocó con una persona, güey. Ya está enfermado. Ok, amigos, ya estamos dentro. Andale, vean, chequense. Lo siento que los asientos son bastante cómodos. Es este, el 23, y me tocó pintando. Como tal, no está mal del espacio. Lo suficiente como para que quiesan las piernas. De esta parte tenemos como esto. No es como que esté suficientemente actualizado. Pero supongo que cumple su función. No será funcionado para el monstruo. Está padre, está muy padre. Voy a colocar la mochila que está acá. Aquí, o sea, la voy a dejar acá. Porque si alguien viene, no quiero que se siente conmigo. Me gusta ir solito. Si alguien viene, pues me va a tener que tocar bajarla. Entonces, pues tengo que bajarla. Entonces, esta es como la señal, ¿no? No, no te sientas a la mía. No te sientas a la mía. Parece que no tenemos cargadores. No. Ah, sí tenemos cargadores. Sí. Voy a conectar mi celular a ver si se carga. No, amigos. No cargó. Puta madre no cargó, amigos. Aquí un dude nos está vendiendo y con unos chocolates. ¿Y salgo así? Ustedes le pueden ver la fecha de vencimiento. Hasta ahorita vamos bastante bien. Nos han matocado solo. Y parece que nadie se va a sentar acá. Bueno, pues sí, creo que son de los poquitos que tienen. Tienen un asiento para sí solos. Entonces, creo que vamos bastante bien. Chéquense esto, amigos. Los asientos son de que es linda. Son suficientemente reclinantes como para que puedan dormir unos ratitos. Pues estamos muy padres. Por lo menos más que los del avión están más calentos. No, 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 no. Eso estuvo cerca, amigos. Estuvo cerquísima. Casi cerca de que la lista de sentar a conmigo. Pues creo que está mejor así. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? No sé. Ok, amigos, acabo de comprar. Vale, gracias. Acabo de comprar estas cosas. No sé qué sea. Son como papas o algo así. Pero se ven chidas. O sea, nunca las he probado. Acabamos de hacer la primera parada. Yo ya venía un poco medio durmiendo. Ya, como pueden ver, ya venía medio acostado acá. Durmiendo así. Es la primera parada. Me parece, no sé cuándo son. Pero es un viaje de ocho horas. Entonces, pues, ustedes dirán. Creo, creo que van a subir personas. Creo que van a subir personas. Pero traen un gato o algo. Y creo que van a subir otras personas que no traen cosas. Pero espero que nadie se sienta al lado mío. Me acabo de lograr por el baño. No puedo decir de esta madre. ¿Cómo? Ahí está. Ok, amigos. Basta. Tiene que ir. Ok, es medio difícil ir aquí en el baño. Sí, está bien picado. Gracias, señor. Ya, de verdad. Al tener en cuenta que tenemos que lo que nos mandamos de su bebé y a Molina. Creo que ya me puedo dormir. Pero no sé. Está muy complicado. Pero ahorita ya pasan dos horas. Ya salimos. Iba bastante rápido. No sé quién inventó el punto. Esta mierda. Que se mueve mucho. Creo que es caro. Aquí porque vendieron en su mueble. Y ahí está habiendo. Otro. Vamos a ver quién está habiendo. Qué hijo de perra. Ok, amigos. Al parecer ya llegamos. Son como las... No, como las 3 de la mañana. Las 6 de la mañana, no sé. 5 y media de la mañana. Dormí, no sé, entre 2 y 3 horas. Ok, amigos. Como ya llegamos. Ok, amigos. Llegamos. Puta nada. Tengo frío. Pues no hace tanto frío, de hecho. O sea, hace como que normal. Y miren, trajimos nuestra basura. Vamos a ver. La basura siempre en su lugar. Y miren, les voy a enseñar algo. Yo estoy casi seguro de que ahorita por donde salgamos nos van a ofrecer cosas. Entonces, les voy a enseñar cómo aplicar una técnica que vi en los Simpsons. Que es cuando no quieres que aquí de te hable. Les voy a enseñar algo. Ahorita al parecer hay una persona que me está viendo. Y vamos a pasar del lado izquierdo. Bueno, no así sea yo. Soy el paranoico. Pero no me gusta cuando empiezan a ver así. Porque miren, eso. Eso está muy bien igual que yo. Al mismo tiempo que yo me muevo, se mueve. Entonces, no sé, amigos. Soy como medio paranoico en ese aspecto. Y me voy a ser tonto por aquí un ratito en lo que se mueve. Porque se me hace escuchoso. Entonces, voy a esperar tantito. Ahorita tenemos que caminar hasta esta parte. Que es donde salen los camioncitos que te llevan. Ahorita vamos a tomar un camioncito de un transporte público para llegar. Aquí hay un parque. Se ve muy limpio. No sé si eso es bueno o malo. O sea, el que no haya gente. O sea, no sé. Porque me atrevería a decir que cuando hay muchas personas, pues es peligroso. Y cuando no hay muchas personas, también suele ser peligroso. Oficialmente llegamos. Ya llegué a donde se supone que tendría que estar mi hotel. Pero no sé dónde estoy. Tengo que caminar creo que como unas dos cuadras más para allá. Me duelen los brazos. Pero por lo menos ya llegamos. No sé qué puede ser, amigos. Les digo algo. La verdad es que estoy como un poco como paranoico. Ando muy paranoico. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, por lo menos. Cuando tú caminas por una calle sola a muy temprano hora o muy tarde. Es un poco probable que te roben. Entonces ahorita vengo como que en modo DMX. Por ejemplo, cada auto que pasa. O cada persona que me ve feo. Como que, no sé. Me la pienso dos veces porque ya tengo experiencia, amigos. Nunca me han robado, de hecho, en la vida. Nunca me han robado. Y no quiero que me roben. Entonces ya traigo esa experiencia de la Ciudad de México. Entonces en este momento ando como que medio paranoico. Por ejemplo, ese ciclista se ve como que me quería robar. O bueno, tal vez no. Yo creo que estoy perdido porque no encuentro la entrada a este lugar. Ni siquiera encuentro el edificio como tal. Pero chequense. Esto está muy bonito. Esto está como que muy europeo por allá, ¿no? Pero por allá sí. Y por allá hay otras casas como muy europeas. Yo creo que tengo que preguntar ahorita exactamente dónde está este lugar. ¿Se imaginan que me hayan estafado? No. 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 Gracias.